El siguiente es un material audiovisual grabado por familiares de un sentenciado. En él se escucha y hasta por un instante se logra ver la figura de quien sería el fiscal provincial de la provincia de Alto Amazonas y Urimaguas, Dr. Julián Enrico del Águila Ríos. En este material de 17 minutos de grabación se escucha la supuesta voz del fiscal en mención a quien los familiares del sentenciado le piden devolver una suma de dinero que habrían pagado para que el supuesto fiscal intervenga con sus buenos oficios en la reducción de la condena de 30 años a 10 años de prisión impuesta por un juzgado de esa provincia por el delito de violación sexual en contra de un menor. Tú me dijiste doctor, la señora va a aceptar cambiar su manifestación. Yo te dije, me parece genial, me parece bien. Si ella cambia su manifestación en tu decisión, yo retiro mi acusación. ¿Por qué? Porque ella misma está diciendo que no. Y ella misma dice que no. No hay nada. Es más, desde un principio, antes que empiece todo, yo le dije a usted, porque le dije, con la abogada también, que el señor, yo le voy a guardar su pena hasta 10, porque ya no es posible que lo vayan a sentenciar, porque el niño está diciendo esto, esto, esto. No, pero diga, ¿no? Búscate, dije, unas personas que se parezcan a él para hacer una diligencia de reconocimiento de personas donde el niño lo vamos a confundir, vamos a ver que diga cualquier otra cosa menos que diga eso. ¿Lo dije o no lo dije? Dije, pues, no se hizo. Inicié a decirme, doctor, lo hemos encontrado, como se quiere, y ya, ¿cómo? ¿Qué más se puede hacer yo si no me dan las almas? Yo en juicio no he dicho nada. A sus testigos les he dejado hablar. A un testigo no creo que le pregunté cómo sabe de un día, no de otro día. No. A nosotros no le dije nada. Al menor ni lo cité ni siquiera, porque si el menor iba a ser peor, el menor no ha ido. ¿O ha ido? No ha ido. No había estado presente. No ha ido. ¿Por qué no le citaron? Y yo les dije, pues, dice, dile a tu hermano que si acepta, yo lo voy a poder bajar con la zona que uno puede bajar hasta 10 años, porque ese pato lo van a meter 30, porque el menor está aquí, jode. La mamá está aquí, jode. En este material, al que este programa tuvo acceso de manera exclusiva, se escucha que el fiscal accedió a recibir el dinero, pero que al final sus buenos oficios no lograron reducir la condena del familiar de quienes le exigen devuelva el dinero pagado, debido a la incomodidad que ellos tienen, porque el familiar al final terminó recibiendo 30 años de condena. Para ir a, yo es más, yo esperaba que el menor no vaya tampoco a la cámara, yo ni le he notificado, solita venía la señora aquí, un día antes, aquí, doctor, yo iba a dormir y me iba acompañando ahí. Gracias. 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 y yo sé que me cuidan, estaría 60, 60, 30 años, ¿sabes? ¿Y tú quieres que te devoran tu plata? Sí, pero no sé qué para ir dando mis platas, no un dinero, algo que se puede hacer. ¿Cómo te voy a volver? Yo también en juicio no he hecho nada. No he hecho nada. He demorado mis cosas también. ¿Qué voy a hacer? Yo también puse a demorar las cosas. No es lo que ves que yo he sido un incidente. Si hubiese sido así, este padre lo hubiese sido cadena, perfecto. Yo no he hecho así, ni siquiera he hecho. He conversado yo con ustedes. Frente a estas graves acusaciones, Enfoces logró ubicar al sindicado fiscal para conocer sus versiones. En enlace telefónico con el doctor Julián Enrico del Águila Ríos, aseguró que la conversación está fuera de contexto. Eso está fuera de contexto, ¿por qué? Porque yo les dije que en una terminación anticipada hablen con su abogado, el doctor Cenepo, para que él venga y hagamos una reunión preparatoria para ver en qué manera a este señor se le reduce cuando acepten su pena. Que no se tenga el código, que le pueda reducir hasta un tercio, un sexto, que se pueda reducir hasta diez años, le digo, hasta quince puede quedar. Si es que el señor, pues, hubiese aceptado, ¿no? Su responsabilidad, pero nunca la aceptó. Porque si acepta la responsabilidad, el juicio se acaba antes y le da como una reducción preñal, que se llama, ¿no? Que le reduce un tercio más un sexto de la pena que llega hasta quince años, por lo menos. Además, en esta parte de la entrevista, el fiscal provincial acepta a sus interlocutores entregarles solo mil soles del supuesto dinero que habría aceptado para interceder en la reducción de la condena del sentenciado. ¿Se debería tratar de sacar los pláticos y si quería apoyar más? ¿Alguno más? No, no. ¿Tú no vas a dar pláticos para guardar? ¿Si fuera para guardar? Yo no tengo, ¿no? Yo si quieres te puedo dar unos mil soles te voy a devolver si quieres. No, no tengo. Porque también trabajaba, hermano. Yo también he hecho. ¿Mil soles? Sí. Pero hoy día no te lo voy a dar. El otro mes de año, quiero cobrar. Porque si tú vives dos para guardar, sacaría un cajón y te devolvería, ¿no? No te digo, no te digo que eso fuera el contexto. Porque antes de eso, yo había tenido una conversación con ellos ya. Antes. Que me habían dicho que hemos sido la opción del doctor Zené por que me devuelvan. Eso no era ellos, porque igual han condenado a mi familiar. Y yo de eso les he dicho. Yo a mí no me han dado ni un soles, señor. Pero yo voy a hablar con él para que les devuelvan. Y después le dije, tomen asiento, vamos a conversar. ¿Qué ha pasado? Yo les expliqué lo que había pasado, qué no había pasado en el juicio, qué es lo que se había hecho, lo habían hecho. No, entonces ellos decían, to, to, pero el doctor Zenepo ha hablado con usted. No, conmigo no, le digo. Pero yo como lo conozco. Voy a hablar, le digo, para que le devuelvan. Porque esa plata no le han dado, le digo, para que lo guarden, sino para lograr gastar. No, pues no. Yo ahorita, porque le devuelvan, se quiero unos mil soles. Ya, correcto. Ahora, ¿cómo es que usted...? No es que a mí me han dado plaza. ¿Qué muestra empezaron que me han dado mil dinero? Si me hubiesen dado, imagínate, en los papeles estaría pues que, para empezar, este señor, le hubiese sacado, este, le hubiese presentado una prolongación de prisión, y prisión, es más, en el juicio. denoten en el juicio que yo, si estoy, este, actuando conforme a ese atribución, ¿no? Yo, al empezar, hablo, y digo lo que puedo, y lo que no puedo. Yo, antes de que tú vengas, tú voy a conversar con la señorita, ella conoce hasta mi casa, y yo chico donde vivo, porque yo no soy un pendejo, yo, a mí no me gusta hablar de sí. Yo a ella le dije, otra le dije, yo no sentento, si yo sentenciara, con el interés del pasado de libertad, es más, me pidía, doctor, no presentes, la ampliación de la presión preventiva, te acuerdas, que iba a vencer, yo que te dije, no puedo, porque si yo no presento, a mí me votan de mi trabajo, y yo, me voy a pagar de mi trabajo, por tu hermano, lamentablemente, es así, primero está mi trabajo. Increíblemente, el fiscal sigue sustentando, su buena intención, para favorecer a un sujeto, sentenciado, por violación sexual, en contra de un menor, esta vez, hasta asegura, no haber tenido problema alguno, si es que en sus posibilidades estaba, de ir personalmente al juez, a pedir la reducción de la condena, de un violador. y yo le dije, que acepte, cuando acepta, yo le puedo bajar hasta 10 de bajo, no sé, mi nieto lo voy a hacer, pero voy a hablar con el juez, y le bajo a confesión sin piedad, te dije, hicimos un cálculo, con 12 meses, por el día año, le dije, un sexto por esto, un tercio por esto, dos años por esto, llegamos a diez años, a ocho, vamos a ver, que mierda, efectivo, ya, voy a conversar con mi hermano, quiero conversar en la cálculo, ¿qué fue la respuesta? ¡Ah, mi hermano! Dime, ¿es un fiscal, tú que usted haces eso? El fiscal no habla con usted, tal que sabe, el fiscal es indigable. ¿Cómo es que usted, les asegura a ellos, que, usted pudo haber hecho todo, hasta lo imposible, hasta ir personalmente a hablar con el juez, para lograr eso? ¿Ese es lo que usted le dice? Claro, no, no, ajá, escúchame, no es que, personalmente, hablar con el juez, sino, para, la reducción de la pena, puede tener reuniones preparatorias, con el acusado, con su abogado, ¿no? Y en juicio, en juicio, ahí se conversa con el juez, dice, doctor, el señor está aceptando su pena, el señor, este, eh, está aceptando, está llegando a una conclusión, una terminación anticipada, entonces, con eso, como el juez es el que aprueba, esa terminación, hacerle entender al juez, que el señor, si está aceptando su pena, y que por eso, tiene que aprobar, la terminación anticipada, ¿no? pero, no es que yo, voy a, voy a sentenciar, si uno y yo nos sentenchan, doctor, que quiere al juicio, se va a aprobar su inocencia, en juicio, pero mira, pues las pruebas, lo que hay, le diga, cómo va a aprobar su inocencia, no, doctor, si, vamos con todo, y en el camino vamos bien, nos ayuda, se llama acá, le digo, ¿cuándo va a aprobar? No, 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 yo, voy a ir, ahí conversando, para poder acceder, para poder tener más tiempo, eso es lo que cuesta, hermano, y más, poder conversar, y poder, llegar a un posible acuerdo, que yo no jode el juicio, que a tu abogado, le déjate a sus preguntas. Para el abogado, Luis Enrique Calderón Jauregui, si bien es cierto, el denunciado, ha sido sentenciado, pero esto, no le quita responsabilidad, al supuesto fiscal, pues, en este caso, se habría cometido, un claro delito, de corrupción, de funcionarios. El tema, es que, la gravedad, va sobre el fiscal, o sea, porque, él estaría cometiendo, un, un delito, de corrupción, de funcionarios, y lo cual, no, no le lleva, a un buen término, en este caso, si bien es cierto, es pasado, a mí, me llama mucho, la atención, de que, esté de esta manera, involucrado, en el proceso, sobre todo, al agraviado, no, que, que le ha pedido dinero, y que eso, no es, el comportamiento, del fiscal, no. Pero, ¿cuál, habría sido, la repercusión, de la posible intervención, de quien sería, el fiscal, en este caso? La verdad, él no, él no, él no, no decide nada, el fiscal, es verdad, pero, él está a cargo, de las pruebas, ¿no? Si esto se hubiese presentado, en el mismo juicio, en la denuncia, ya estaría contaminado, el juicio, y se declararía nulo, pero aún así, también, hace ver, de que, no, no es, no sé, no tiene una investigación, sus actos de investigación, a lo que se, se puede demostrar, no son, pristinos, esos no son limpios, ¿no? Ni es más, que me habían pagado, a mí no me han pagado, digo sobre estos señores. Ya, correcto. Ahora, ¿usted cree que es ético, que un fiscal, que lleva un, un caso, muy delicado, como es, de abuso sexual, que en contra un menor, se reúna a puertas cerradas, con, familiares del procesado? Sí, no, lo que pasa es que, eso fue ya después de la sentencia. Ellos vinieron, después de la sentencia. Cuando usted ya no pudo, no pudo, cuando usted ya no pudo, bajar la condena. El tema de que, el doctor Ceneco, no le podía devolver sus, el honorario que le habían entregado, eso fue después de la sentencia, que lo condenaron a 30 años. Usted está diciendo, que el abogado fue quien cobró, y quien se comprometió a eso. Claro, sus honorarios. Con estas evidencias, el fiscal se encontraría, frente a una grave situación, en el cumplimiento de sus funciones. Esto, queda, en manos de los organismos competentes, existentes en el Ministerio Público, para investigar, y determinar, responsabilidades, en este delicado caso. de los organismos competentes, de los organismos competentes.